Música Bienvenidos a la Franja de Fe, Iglesia una y fiel en misión hacia la Iglesia remanente. Hoy presentaremos la segunda parte del estudio bíblico profético sobre Satanás sentándose en el vértice de la Iglesia. También lo podría llamar Tercer Secreto de Fátima, parte 2. En la parte 1 de este programa explicamos que el Tercer Secreto de Fátima está relacionado con una de las cuatro bestias apocalípticas, que es la única que tiene dos cuernos, que representa la mazonería eclesiástica y que logra el objetivo de poner un papa mazón, un papa en el vértice de la Iglesia. Esta lámina resume el programa anterior completo en seis aspectos. Primero, la toma al vértice de la Iglesia por Satanás estaba predicha en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y ahí comparto cuatro citas bíblicas que lo demuestran. Segundo, la toma al vértice de la Iglesia o el papado por parte de Satanás fue anunciado también por la Virgen María en Fátima. Eso forma parte del Tercer Secreto, de la tercera parte del Secreto de Fátima. Luego, como la Iglesia nunca reveló oficialmente esa parte del Tercer Secreto, porque era una realidad muy dura de aceptar, entonces la Virgen María buscó otra vía para revelarlo. Está revelado, como lo vimos en el programa anterior, en el libro A los Sacerdotes e Hijos Predilectos de la Santísima Virgen María. Ahí está el Tercer Secreto de Fátima. En resumen, no es que está el texto del Secreto, sino que María dice en qué consiste, para la Iglesia y para el mundo. El cuarto punto en este resumen es que la mazonería eclesiástica ha hecho su mayor esfuerzo para que el Tercer Secreto no sea revelado. ¿Por qué? Porque el Tercer Secreto revela el plan de la mazonería eclesiástica para poner un papa mazón. Ellos dijeron que les iba a tomar aproximadamente unos 100 años y realmente les tomó el doble, les tomó prácticamente 200 años lograr su objetivo y lo lograron. Quinto, el plan de destrucción de la Iglesia por parte de la mazonería eclesiástica se basaba en dos principales errores católicos. El primero, la obediencia mal entendida. No, si lo dice el párroco, el obispo o el papa, yo tengo que obedecer. Si el párroco dice que aunque yo soy divorciado o vuelto a casar, puedo comulgar, entonces yo obedezco al párroco y voy y comulgo. No, la obediencia es en la verdad, en el Evangelio, en la palabra. Yo no puedo obedecer cuando se ordena algo en contra de los mandamientos o de la palabra. Eso es la obediencia mal entendida, la que hoy se predica. Y el segundo error católico es la falsa creencia de que todo lo que dice un papa es verdadero. Es decir, no entender el dogma de la infabilidad papal, que solamente aplica cuando se pronuncia excátedra. Y el sexto punto es que el tercer secreto de Fátima verse sobre la confrontación milenaria entre la mujer vestida de sol y el dragón rojo. Lo que va desde el Génesis 3.15 cuando se anuncia que ella le pisará la cabeza a Satanás y termina con la victoria de la mujer vestida de sol. Y está narrada en el Apocalipsis entre los capítulos 12 y 19. Ese es como el resumen del programa anterior. Pero ahondemos un poco más ahora en las irregularidades que hicieron que la elección del Papa Francisco fuera no canónica, fuera inválida. En el programa anterior mencionamos solamente dos. Vamos a ahondar un poco más en ese punto porque realmente es importante. Aquí comparto cinco irregularidades que hicieron a esa elección no canónica, es decir, inválida. La primera es la presión para la renuncia al Papa Benedicto XVI, lo cual incluyó amenaza de muerte, de sisma y también el bloqueo de todas las transacciones del Banco Vaticano. Una prueba de que este bloqueo fue parte de la presión es que al día siguiente de que Benedicto XVI anunció su renuncia, todas las transacciones del Banco Vaticano fueron restablecidas. La segunda irregularidad fue la inválida declaración, la declaratio en latín, de su renuncia, la cual contiene errores sintácticos en latín. El Código de Derecho Canónico establece que si un escrito legislativo tiene errores sintácticos en latín, el mismo es inválido. De manera que el Papa Benedicto lo elaboró astutamente con errores para invalidarlo. El tercer aspecto fue el cabildeo llevado a cabo en favor de Jorge Mario Bergoglio, en un lado por cuatro cardenales y en otro lado, vamos a ver más adelante, por parte de nueve cardenales para poner a Jorge Mario Bergoglio como siguiente Papa. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que la vamos a ver más adelante, prohíbe esto en sus artículos 81, 82, 83. Es decir, no se pueden hacer cabildeos o acuerdos previos a un cónclave. Eso está penado con excomunión late sentencia, o sea, el que lo hace y el que acepta el acuerdo está excomulgado. La cuarta irregularidad es la indebida anulación de la elección como Papa del Cardenal Ángelo Escola. El mismo 13 de marzo, el día que quedó elegido como supuestamente Papa, el Papa Francisco, había sido primero elegido como Papa el Cardenal Ángelo Escola. Lo vamos a ver un poco más adelante. La elección de Ángelo Escola sí fue canónica. El quinto punto es la indebida quinta votación al mismo día. Una vez que se anula la elección del Cardenal Ángelo Escola, se procede a hacer una quinta votación al mismo día. Eso está prohibido. En el artículo 63 de la Constitución Apostólica dice que solamente puede haber cuatro votaciones en un día, dos en la mañana y dos en la tarde. Y aquí aprovecho para aclarar un error que hice en el programa pasado, porque yo hablé en aquella ocasión de la indebida tercera votación del día. Lo corrijo, aprovecho para disculparme y corregirlo. Debí haber dicho la indebida quinta votación del día, porque como vamos a ver ahora con más detalle, la Constitución Apostólica permite dos en la mañana y dos en la tarde. O sea, un total de cuatro votaciones en un día. Y Jorge Mario Bergoglio quedó elegido en la quinta, y eso no es canónico. Entonces, estas son las cinco irregularidades, pero vamos a analizarlas una a una con más detalle para demostrarlas. La primera es sobre el cabildeo llevado a cabo a favor de Jorge Mario Bergoglio por nueve cardenales. Hay un libro que lo revela, un libro de uno de los cardenales que confabuló, que cabildeó en contra. El libro es la biografía de Godfiel Daniels. No solamente en su biografía está expuesto, sino que él mismo, en la entrevista en la cual hizo la presentación al mundo de su libro, contaba cómo ellos se reunían en la iglesia suiza, en una abadía suiza que se llama Sangalo, para confabular contra Benedicto de Isai y para poner como sucesor al Papa Francisco. En la entrevista, el mismo Godfiel Daniels utiliza la palabra mafia. O sea, cuando hablamos de una mafia de cardenales, no es un término utilizado por periodistas o por gente contraria a este señor o al Papa Francisco. No, es el mismo Godfiel Daniels el que utiliza la palabra mafia. De manera que él mismo cuenta lo que estaban haciendo. Y eso que cuenta es ilegítimo con respecto al derecho canónico y a la Constitución Universi Dominici Gregis. En la entrevista que se le hace a Godfiel Daniels, él también dice por qué hacían eso, por qué cabildeaban a favor de Francisco y por qué querían sacar a Benedicto, por qué querían modernizar la iglesia. Él lo dice, esa era su intención. Ellos querían ya cortar con el papado de Benedicto y poner a su Papa a su conveniencia. También cuenta en su biografía el Cardenal Daniels que ya desde 1996 habían unos cardenales de Centro Europa que estaban confabulando contra Juan Pablo II y que estaban planificando ya el reemplazo de él, o sea, otro calvildeo ilegítimo, para que después de Juan Pablo II subiera el papado Jorge Mabrio Bergoglio. No lo consiguieron con la elección del año 2005, que sí quedó Joseph Ratzinger como Papa, pero el grupo no se deshizo, sino que continuaron confabulando para que, ya que no pudieron controlar como sucesor de Juan Pablo II, al menos controlar el sucesor del Papa Benedicto XVI. De manera que una primera prueba es este libro, que es la autobiografía de Godfiel Daniels y la entrevista televisiva que él mismo hizo para presentar su libro. La segunda prueba es un libro de Austen Iberes que se llama El Gran Reformador. En este libro, un libro aprobado por el Papa Francisco, de hecho, Austen Iberes le regaló su libro al Papa Francisco, cuenta cómo cuatro cardenales se asociaron en contra de Benedicto XVI para facilitar o para presionar por la elección de Jorge Mabrio Bergoglio en el año 2013. Cuando este señor, Austen Iberes, le regala su libro al Papa Francisco, va al Vaticano a entregárselo y él no está cayendo en cuenta que en el capítulo 9 él narra el cónclave, narra lo que ocurrió allá adentro. Eso, además, narra lo que ocurrió, que es ilegítimo, que es contra el derecho canónico, sin saber que lo está denunciando. Es decir, Austen Iberes lo hace como un amigo y le regala su libro, pero lo que está en su libro es una prueba de que la elección fue no canónica, de manera que, sin quererlo, está aportando una prueba de la ilegitimidad de esa elección del Papa Francisco. ¿Por qué? Pues seguramente porque Austen Iberes no conoce la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, donde dice que no se pueden hacer cabildeos, que se excomulga con la descendencia, porque si lo hubiera sabido, no hubiera agregado ese capítulo en el libro para proteger al Papa Francisco, pero no, él inocentemente lo cuenta como si no pasara nada. Hablemos un poco sobre la elección del Cardenal Ángelo Scola. En la cuarta votación del día fue elegido Ángelo Scola como Papa. De hecho, él decidió su nombre como Papa, era Juan XXIV. La elección de él fue canónica, es decir, cumplió todos los aspectos de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Y hay algunos sitios web que ya habían publicado que él había quedado elegido como Papa. Uno fue el sitio mismo de Ángelo Scola, que publicó además el nombre de Juan XXIV. Otro fue Wikipedia, Wikipedia salió apresurado a decir que Ángelo Scola era el nuevo Papa. Y también la conferencia episcopal italiana, esto es importantísimo, la conferencia episcopal italiana anunció que había salido Ángelo Scola electo como Papa. Cuando Ángelo Scola se dirigía hacia el balcón papal para presentarse como el nuevo Papa, lo interceptan y le dicen, tiene que regresar a la capilla sextina porque fue inválida, acaban de anularse su elección. Él no entiende nada, se regresa y cuando regresa le dicen, no, es que en la votación anterior, en la que usted se lo ha elegido, había una papeleta de más y por eso la anulamos. Vamos a ver más adelante, porque vamos a ver la Constitución en cuestión, que el que haya habido una papeleta de más no anula la votación. La Constitución dice cómo se procede cuando hay una papeleta de más, pero no la hace nula, de manera que haberla anulado es anticonstitucional. De modo que la elección de Ángelo Scola sí fue canónica y aunque haya sido canónica, él no hubiera podido ser nombrado Papa. Primero porque si está vivo el Papa Benedicto XVI, pues es Papa vitalicio hasta la muerte, de manera que no puede nombrarse otro Papa mientras el Papa está vivo. Eso es como un príncipe, no puede ser nombrado rey mientras el rey sigue vivo, es obvio, así es en la Iglesia Católica. Pero además porque Benedicto XVI fue forzado a renunciar. Entonces si por presión lo sacan del medio, no puede llegar otro Papa que aunque haya sido elegido canónicamente no puede ser nombrado Papa. Viendo la homilía de Benedicto XVI, su última homilía fue el 27 de febrero de 2013, fue justamente el día anterior a que salió del Vaticano. No la voy a leer toda por falta de tiempo, voy a resaltar solamente algunas de las partes que están en color. Y notemos que en esta homilía, él ya deja ver, el Papa Benedicto XVI, que él no está renunciando como vicario de Cristo. Es decir, él deja claramente ver que el papado es para siempre. Veámoslo en sus propias palabras. Dice, la seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. Pertenece siempre y totalmente a todos, a la Iglesia. Su vida, por así decirlo, viene despojada de la dimensión privada. Y dice además que uno recibe la vida justamente cuando la da. Líneas más abajo, él se llama a sí mismo todavía sucesor de Pedro y Papa. Y agrega un poco más abajo, él siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. ¿Qué está diciendo claramente el Papa Benedicto XVI? Que él renunció solamente al ejercicio activo del ministerio petrino. Es decir, está renunciando a ser obispo de Roma. O, digámoslo en otras palabras, está renunciando a ser jefe del Vaticano. Pero que renuncie a ser jefe de Vaticano o a ser obispo de Roma no significa que él renuncie como vicario de Cristo, porque el vicariato es vitalicio. O sea, es Papa hasta la muerte. Y aquí lo dice y lo vuelve a repetir en su última homilía el Papa Benedicto XVI, el 27 de febrero de 2013. Y termina diciendo así, No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. De manera que nos está diciendo con palabras claras el Papa Benedicto XVI que, si bien renunció como jefe del Vaticano, como obispo de Roma, al ejercicio activo del ministerio petrino, no está renunciando como Papa, es decir, como vicario de Cristo, porque él dice y repite, el siempre es también un para siempre. Es decir, sigo siendo el Papa legítimo. Nos lo está diciendo en un lenguaje que hay que analizarlo, hay que entenderlo. Es decir, lo está diciendo de tal manera que sus enemigos no lo comprendan, pero que quien busca la verdad realmente la encuentre. Sobre lo que sucedió en el cónclave del 13 de marzo de 2013, cosa que debería ser un secreto, porque se supone que lo que ocurre en el cónclave no puede ser contado o comentado por los cardenales, así lo establece la Constitución. Pero voy a referir dos libros que cuentan lo que ahí sucedió. El primero es sobre una periodista que es amiga y admiradora del Papa Francisco y escribió un libro que se llama justamente Francisco, digamos que es la biografía autorizada del Papa Francisco. En esa biografía, Francisco, vida y revolución, se llama, el título completo es Francisco, vida y revolución, esta periodista que se llama Elizabeth Piqué, cuenta lo que ocurrió en el cónclave y se considera tan fuente digna de creencia que tanto el Observatorio Romano como Radio y Televisión Vaticana utilizan esa referencia para narrar lo que ocurrió. ¿Quién le contó a ella lo que ocurrió? Se lo contó al mismo Papa Francisco. O sea, él le cuenta lo que ocurrió en el cónclave y eso quedó expuesto en este libro de Elizabeth Piqué, que seguiré comentando un poco más adelante mientras vamos a una breve pausa. Continuamos con la parte 2 del estudio bíblico profético sobre Satanás sentándose en el vértice de la Iglesia. Estábamos comentando sobre un par de libros que narraron lo que ocurrió el 13 de marzo de 2013, el día del cónclave, en el cual quedó supuestamente electo como Papa Jorge Mario Bergoglio. Y estamos comentando un libro muy importante de la periodista Elizabeth Piqué, titulado Francisco, vida y revolución. Quien le cuenta lo que ocurrió en el cónclave fue el mismo Papa Francisco. Eso no lo debía hacer el Papa Francisco, porque los cardenales tienen prohibido narrar lo que ocurre dentro de la Capilla Sextina durante la elección, porque hay una pena de excomunión en la antecentencia también. Sin embargo, esto lo narró Francisco después, cuando ya era Papa, posiblemente porque sintiendo que ya siendo Papa, esa pena de excomunión ya no le aplicaba, pienso yo. O por la razón que sea, simplemente él le narra lo que ocurre a Elizabeth Piqué. Y como comentábamos anteriormente, el Observatorio Romano, que es el diario, digamos, oficial del Vaticano, y también Radio y Televisión Vaticana, narraron lo que está en el libro, o sea, lo que Elizabeth Piqué cuenta en el libro, que fue a su vez narrado por el mismo Papa Francisco. También eso está narrado en otro libro, un libro del entrevistador y del periodista vaticanista también, perdón, vaticanista y fatimista, Antonio Sochi, que se llama None Francesco. ¿Qué es en resumen la narración de lo que ocurrió? Bueno, pues, como lo estaba comentando anteriormente, fue elegido en la cuarta votación del día, que es la última que debía hacerse, el Cardenal Ángelo Escola. Varios sites web publican que el Cardenal Ángelo Escola es el nuevo Papa e inclusive dan su nombre, Juan XXIV. Cuando Ángelo Escola se dirige al Balcón Vaticano, lo regresan a la Capilla Sistina y le dicen que la elección había quedado inválida. Cuando él llega a la Capilla Sistina, le explican que, si bien había 115 cardenales, habían 116 papeletas, es decir, que había una papeleta de más. De modo que la anularon la votación del día, la cuarta, por una papeleta de más, hicieron una quinta votación del día y en esa quinta fue en la que quedó elegido Jorge Mario Bergoglio. Ahora, notemos lo siguiente. La Constitución Apostólica no dice que se tiene que eliminar una votación porque hay una papeleta de más, sino que establece cómo se procede. Cómo se procede, pero no anulándola, sino cómo se contabiliza ese voto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el punto aquí central es, hay pruebas irrefutables de que la elección de Francisco fue no canónica. Inclusive, hay pruebas irrefutables de que canónicamente sí fue elegido el cardenal Ángelo Scola, ese 13 de marzo del año 2013. Y esto, narrado no solamente, digamos, que por periodistas que podrían considerarse que son opositores al Papa Francisco. No, estas cosas están narradas por amigos del Papa Francisco. Esta biografía de Leviso de Tappi, que es una biografía autorizada por el Papa Francisco, como el libro que hablábamos antes de la biografía de Godfrey el Daniels. Godfrey el Daniels está dentro del grupo de los cardenales amigos, cercanos, el grupo de los confidentes del Papa Francisco. O sea, que hay cosas y pruebas que están narradas en libros de amigos y de personas cercanas al Papa Francisco, personas que le son afín. Vamos a ver entonces rápidamente tres artículos de la Constitución Apostólica que he mencionado tantas veces, Universi Dominici Greggis. Es importante conocerla y analizarla, porque aquí es donde se demuestra que la elección fue no canónica. El primero es el artículo 63. El artículo 63 es el que dice cómo se hacen las votaciones y dice claramente lo que aquí tengo resaltado en color verde. Se deben realizar dos votaciones tanto en la mañana como en la tarde. Nada más. Dos en la mañana y dos en la tarde. Si en las cuatro votaciones del día no quedó un Papa electo, hay que esperar al día siguiente, donde se vuelven a hacer nuevamente dos en la mañana y dos en la tarde o hasta que salga un Papa elegido. Entonces, este artículo 63 fue violado porque Jorge Mario Bergoglio fue electo en la quinta votación del día o algo anticonstitucional. El siguiente artículo importante es el artículo 69. El artículo 69 es el que dice cómo se procede cuando hay papeletas de más y lo dice muy claramente. Dice, si durante el recuento de votos los escrutradores encontrasen dos papeletas dobladas de modo que parezcan rellenadas por un solo elector, si éstas llevan el mismo nombre se cuentan como un solo voto. Si llevan dos nombres diferentes no será válido ninguno de los dos. Eso es lo que se hace con una papeleta de más. O se cuenta como uno solo, si está el mismo nombre, o si son dos nombres distintos los dos quedan anulados. En ninguna parte dice que se anula. Dice, de hecho, termina diciendo, sin embargo, la votación no será anulada en ninguno de los dos casos. Entonces, ¿por qué se anuló la cuarta votación del día en la que se eligió al cardenal Ángelo Escola? No se tenía que anular. Ese era el presunto, supuesto, nuevo papa, el cardenal Ángelo Escola. Es decir, que también se violó el artículo 69. Y, posiblemente, uno de los más importantes artículos que fueron violados, digo más importantes, no porque la invaliden más que las otras. Todas estas invaliden la elección, sino porque esta incluye excomunión, late sentencia. O sea, el que incurre en esto que vamos a leer queda fuera de la Iglesia Católica, queda exopacto, excomulgado. Dice que los cardenales se tienen que abstener de toda forma de pacto, acuerdo, promesas u otros compromisos de cualquier género que lo pudieran obligar a dar o a negar el voto a alguno de los cardenales. Y lo que dice claramente, lo tengo aquí resaltado en color rojo, es tal compromiso sería nulo e inválido. O sea, si hubiera ese acuerdo, el acuerdo sería nulo e inválido y además conlleva a la excomunión, late sentencia. De manera que los cardenales que confabularon contra el Papa Benito XVI y a favor de Jorge Mario Bergoglio estaban excomungados. Cuando llegaron al cónclave, ya no pertenecían a la Iglesia Católica. No solamente no eran cardenales, es que ni siquiera eran cristianos, no eran católicos. Y no solamente dice que aplica sobre los que confabularon, sino que aplica también sobre la persona que aceptó el cabildeo. Entonces, Jorge Mario Bergoglio, aceptando el cabildeo a su favor, ya él estaba excomulgado, es decir, que él ya no era católico el día que llegó al cónclave y que quedó elegido supuestamente Papa, ni siquiera pertenecía a la Iglesia Católica. Eso está también en el artículo 82 de la Constitución. Entonces, quiero referir ahora un importante libro para todos los que quieren saber mucho detalle lo relacionado con el tercer secreto de Fátima. Es un libro de Antonio Sochi que se titula El cuarto secreto de Fátima. Es un libro excelente, realmente bueno, o sea, una investigación seria, profesional, muy bien detallada. Yo lo recomiendo bastante. Es un libro que cuenta pues, todo lo relativo, primero al secreto de Fátima en sus inicios, la primera y la segunda parte, y sobre todo lo relacionado a por qué la Iglesia nunca permitió que fuera publicado el secreto como tal. La Iglesia sí publicó en el año 2000 la interpretación de la visión, que es distinto que el secreto, lo vamos a ver en la siguiente lámina. O sea, la Iglesia publicó como secreto la interpretación de la visión, de la segunda visión, que es un texto de Lucía, y la Iglesia dijo ese es el secreto. No, el secreto no es una visión, el secreto son unas palabras proféticas de María. Ese es el secreto que nunca fue publicado. Y Antonio Soque explica muy bien cómo estos cardenales y obispos, enemigos de la verdad, hicieron tanto esfuerzo para callar a Lucía, cómo la dejaron prácticamente aislada del mundo, porque ella quedó imposibilitada por orden de recibir a nadie, de hablar con nadie, ni siquiera con familiares y amigos. O sea, quedó no solamente presa en un convento, sino además aislada, que ni siquiera los peores criminales de hoy en día quedan confinados a tal silencio, a tal confinamiento. Y el libro explica muy bien cómo hicieron para tomar el secreto y llevarlo al Vaticano, encerrarlo, callar a Lucía, que no se sepa cuál es el tercer secreto, publicar una falsa interpretación del mismo. O sea, todas las artimañas que hubo detrás del Vaticano promovidas por la masonería eclesiástica, es decir, por los obispos y carnales mazones que no querían que el tercer secreto fuera conocido para que su plan de poner un papa mazón no fuera develado. Pero quizá la parte más interesante que me ayudó a mí a entender este maravilloso libro sobre el tercer secreto de Fátima es la siguiente, le voy a explicar en la siguiente lámina. Resulta que este libro demuestra que existe una parte no revelada, la demuestra con una claridad absoluta y yo no lo había visto tan claro hasta que no lo había leído aquí. Veámoslo primero con respecto a la primera y segunda parte del secreto para entender después la tercera. La primera y segunda parte del secreto está antecedida por una visión del infierno. La Virgen abre sus brazos, les muestra el infierno a los niños y ellos quedan horrorizados. Eso es la visión. Luego viene la narración de la visión. La narración de la visión es Lucía con sus palabras narrando eso tan horrible que vieron en el infierno, esas almas en pena, sufrientes, con los demonios atormentándolas. Eso es la narración de la visión. Y después viene el secreto. ¿El secreto qué es? El secreto son palabras de la Virgen María, es decir, las cosas que ella profetizó, el fin de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que hacerse la consagración para evitar eso, la expansión de los errores de Rusia por el mundo, etcétera, etcétera. El secreto son las palabras de la Virgen. Entonces veamos que con respecto a la parte 1 y parte 2 del secreto está compuesto como sigue, esto es muy importante entenderlo bien, está compuesto por una visión, una visión es algo que se ve, una visión. Segundo, una narración de la visión, eso es palabras de Lucía, o sea, Lucía narrando lo que vio. Y luego viene el secreto, el secreto es las palabras de María, es decir, la profecía de la Santísima Virgen María. Veamos ahora lo que ocurre con el tercer secreto. El tercer secreto también tiene una visión, la visión es por todos ya conocida, un papa que sube una columna presumbrados, rodeados de cadáveres de obispos, de sacerdotes, llega a la cima de la columna, es asesinado por balas y flechas, etcétera, etcétera. Todo eso es la visión. Después viene la narración de la visión, la narración de la visión es las palabras de Lucía narrando lo que ella vio, es decir, esto que yo acabo de decir, de que un papa camina por una ciudad en ruinas, subió una colina, es asesinado, todo eso son palabras de Lucía explicando lo que ella vio como visión. Entonces, falta algo, porque así como de la primera y segunda parte del secreto el secreto son las palabras proféticas de la Virgen, pues de la tercera parte del secreto faltan las palabras de María, es decir, resumo, tenemos la visión, la segunda visión, la narración de la visión con palabras de Lucía, que es lo que el Vaticano publicó en el año 2000 como si ese fuera el tercer secreto. Entonces, la pregunta que nos hacemos los católicos y la pregunta que también plantea Antonio Sokin en este maravilloso libro es ¿dónde está el tercer secreto? Es decir, el tercer secreto no es la narración de la visión que hizo Lucía, no, el tercer secreto es las palabras de la Virgen María explicando esa visión y deberían ser la continuación de las palabras con las que terminó el segundo secreto. En el segundo secreto María termina con estas palabras, en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre, etcétera, punto, punto, punto. El tercer secreto de María tienen que ser palabras de María continuando la frase en Portugal se conservará el dogma de la fe. De manera que si vemos lo que se publicó como tercer secreto no hay palabras de la Virgen, no hay profecía, no hay ninguna explicación mariana. Entonces, esto prueba, además de otras pruebas mucho más contundentes y fuertes que están en el libro, que sí hay una parte que nunca fue revelada, es las palabras de la Virgen María sobre el tercer secreto. Antonio Sochi lo llama cuarto secreto, es decir, si la narración de la visión de Lucía es el tercero, pues él llama cuarto a las palabras de la Virgen. Yo prefiero llamarlo tercer secreto porque la misma Virgen María en el libro del padre Gobi, ella a la parte no publicada del tercer secreto, ella misma con su palabra materna la llama tercer secreto. Entonces yo prefiero dejarlo con el nombre tercer secreto, pero no es que esté mal que Antonio Sochi lo haya llamado el cuarto, es un tema de semántica, de nomenclatura. Lo importante es entender que hay una parte que nunca fue publicada, de modo que el Vaticano publicó en el año 2000 que la narración de la visión de Lucía era el tercer secreto, no, la narración de la visión era parte, como la narración de la visión del infierno de Lucía era parte del primer y segundo secreto, pero no era el secreto, es decir, el primer y segundo secreto no es Lucía viendo los demonios y las almas penantes en el infierno, no, el secreto primero y segundo es el fin de la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la expansión de los errores rusos por el mundo, la solicitud de la consagración, el secreto son las palabras de la Virgen, entonces para la segunda visión está la narración de la visión en palabras de Lucía, está bien, eso forma parte, pero ¿dónde está el secreto? ¿cuáles son las palabras de la Virgen María con la profecía social del secreto? Esa es la parte que nunca fue publicada y que la conocemos gracias al libro del Padre Gobi. Vamos a una pausa. Continuamos con la segunda parte del estudio bíblico profético sobre Satanás sentándose en el vértice de la Iglesia. Estábamos antes del espacio recomendando un libro enfáticamente, el libro El cuarto secreto de Fátima de Antonio Socki, excelente libro para todos los que quieran explorar este misterio con mucho detalle. Ahora, quiero mencionar brevemente otro libro titulado El secreto mejor guardado de Fátima, es de José María Zavala, no lo voy a recomendar, solamente lo voy a mencionar, no lo voy a recomendar no porque el estudio no sea bueno, yo considero que José María Zavala es un periodista y un investigador serio y responsable y el libro, es un libro serio y responsable, me parece que el estudio que hacen es impecable y es muy bueno. La única razón por la cual no lo voy a recomendar es porque no podemos estar seguros de que sea fidedigno el documento con el cual se parte para hacer este estudio. Es decir, este libro tiene como base, como premisa que existe un escrito de Solucía de Fátima con fecha 1 de abril de 1944 que constituiría la parte no revelada del tercer secreto, es decir, las palabras proféticas de la Virgen María y los anuncios y las órdenes celestiales asociadas al tercer secreto. Como digo, yo no puedo saber si ese texto de una página es o no el tercer secreto. ¿Qué es lo que demuestra José María Zavala en su libro? Apoyándose en una prestigiosa perito calígrafa que se llama Begoña Sloker de Arce, lo que demuestra es que este texto, esta página que fue filtrada, fue escrita por el mismo puño que escribió la primera y segunda parte del secreto, es decir, por la misma Solucía de Fátima y por el mismo puño que escribió las demás cartas y escritos de Solucía. O sea, básicamente lo que demuestra caligráficamente por parte de un perito es que el texto, las letras, la caligrafía corresponde a Solucía. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros que lo sea porque también hay algunas cosas que juegan en contra de la veracidad de este documento. Por ejemplo, no está doblado, una hoja de papel que desde 1944 nunca ha sido doblada, bueno, puede ser, está como un poco deteriorada, está como muy limpia, muy nueva. Pero aparte de eso hay otros detalles como por ejemplo, no da continuidad a las palabras de la Virgen en Portugal, el dogma de la fe se conservará, etcétera. Pues se suponía que la tercera parte continuaba con ese etcétera, o sea, continuaba con esa frase y aquí no pareciera. Y aparte de eso, aunque la carta está escrita en portugués, cuando Solucía escribe en esta presunta carta, Juan Pablo II lo escribe en español, no lo escribe en portugués. ¿Por qué Solucía utilizaría el nombre en español de Juan Pablo II? Repito, yo no voy a decir ni que sea cierta la carta ni que no lo sea, simplemente digo que no lo puedo saber, no lo defiendo, por eso es que el libro no lo estoy recomendando, solamente lo estoy mencionando, es un libro interesante de leer, no puedo saber si este corresponde realmente al tercer secreto de Fátima. Menciono rápidamente que dice, efectivamente habla de la apostasía de la iglesia y de un padre, un santo papa, perdón, de un papa que tendría la mirada del demonio, o sea, está confirmando lo que ya la Virgen había dicho en su libro del padre Gobi, Satanás posicionándose en el vértice de la iglesia y habla de que por la apostasía y porque Roma no conservó la fe, la piedra angular de la tumba de Pedro tiene que ser trasladada a Fátima y la misma basílica de San Pedro tiene que ser destruida en Roma y construida en Fátima y que si esa orden no se cumple, 69 semanas después de que se ha dado la orden, el Vaticano, la basílica de San Pedro y Roma mismo como ciudad sería destruida. Repito, yo no puedo saber si este es un texto real del tercer secreto de Fátima, con el tiempo lo sabremos y él mismo termina dando dos citas bíblicas, o sea, Lucía presuntamente escribe, nuestra señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24 al 25 y Mateo 21 del 42 al 44. ¿Qué dice Daniel 9, 24 al 26? Pues es la profecía de las 70 semanas de Daniel que en otro estudio bíblico profético la explicamos, voy a leer rápidamente solo la última parte que dice desde el instante en que salió la orden de volver a construir a Jerusalén hasta un príncipe Mesías, siete semanas y 62 semanas, esa es la primera venida, plaza y foso serán reconstruidos pero en la angustia de los tiempos. Esta es la parte misteriosa de esta profecía, plaza y foso serán reconstruidos pero en la angustia de los tiempos, la angustia de los tiempos parece los tiempos de la gran tribulación, lo que vamos a vivir en los próximos años y ¿qué significa plaza y foso serán reconstruidos? No lo sabemos con certeza pero posiblemente si este texto fuera verídico, el que mostramos en el ámbito anterior, posiblemente se podría referir a la reconstrucción de la plaza San Pedro en Fátima y el foso podrían ser los cimientos o donde están las catacumbas de las tumbas papales, etc. No lo sé, repito, es solamente una hipótesis. ¿Qué dice Mateo 21, 24? Es esa palabra de Jesús donde dice ¿no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Y después dice el reino de Dios será quitado y será dado a gente que rinda sus frutos y termina diciendo los sumos sacerdotes y fariseos comprendieron que de ellos hablaba. Esta es la piedra donde dice la famosa cita de Jesús donde dice también el Señor es quien hizo esto es un prodigio en nuestros ojos es decir el Señor hace como milagro como prodigio que la piedra que desechan los arquitectos pasa a ser la piedra angular la piedra es Cristo pero después la piedra es Pedro porque él le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia entonces estas son las dos profecías que esta presunta tercer secreto alude presuntamente por palabras de la Virgen María ¿qué viene a significar esto? entonces que la profecía de Daniel 9 que ya se ha cumplido se cumpliría en una nueva ocasión pero con una nueva interpretación que si 69 semanas desde la orden de destruir la Basílica de San Pedro y construirla en Fátima si no se cumple entonces la ciudad de Roma sería destruida y lo dice ¿por qué? porque Roma no conservó el dogma de la fe es decir la destrucción de la Basílica de San Pedro en Vaticano estaría en línea y totalmente acorde con lo que le pasó al primer templo que es el de Salomón que fue destruido en el 586 a.C. y estaría en línea con lo que le pasó al segundo templo al de Sorobabel que fue destruido en el año 70 d.C. ¿por qué fueron destruidos en el primer y segundo templo? porque no se conservó la fe porque se introdujo en el templo la abominación de la desolación entonces si lo analizamos desde ese punto de vista vemos que es lógico es natural que el tercer templo la Basílica de San Pedro sea destruida por la misma razón porque no se conservó la fe en Dios y porque se introdujo en el templo la abominación de la desolación de manera que tiene mucho sentido que la Basílica de San Pedro sea destruida entonces ¿qué significa que la piedra ha sido desechada por los arquitectos? bueno que el Papa ha sido desechado el Papa Benedicto XVI la primacía petrina ha sido desechada la verdadera Iglesia Católica ha sido desechada bueno ha sido desechada por el mundo por los hombres pero Dios hace de la piedra desechada la piedra angular y en este caso según este texto que revela José María Zavala esa piedra angular sería reconstruida pero en Fátima yo como digo nuevamente no puedo asegurar que ese texto sea fiedeigno pero por lo menos interesante conocerlo y ya el tiempo dirá si es o no verdaderamente el tercer secreto de Fátima vayamos ahora a algo que sí es seguro lo que es seguro es la Biblia las sagradas escrituras es nuestro punto de referencia firme e inmutable ¿dónde estaba entonces predicha la elección no canónica de Jorge Mario Bergoglio estaba en Juan XI que dice en verdad en verdad os digo el que no entra por la puerta en el rey de las ovejas es decir elección canónica sino que escala por otro lado una elección no canónica o fraudulenta ese es un ladrón y un salteador es decir que en Juan XI Jesús había predicho que un día iba a ser una elección no canónica con la cual se iba a elegir al falso profeta del apocalipsis porque puede ser que hayan habido otras elecciones no canónicas es decir otros antipapas en el pasado pero aquí se está refiriendo a uno asociado al final de los tiempos a uno en el particular a cual Jesús mismo llama ladrón y salteador y en Hechos 13 27 leemos algo muy interesante dice los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado de manera que los cardenales que eligieron no canónicamente a Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013 cumplieron sin saberlo la profecía de Jesucristo en Juan XI lo mismo que ocurrió en la época de Jesús es decir los escribes los fariseos cumplían las profecías sin saberlo aquí los cardenales cumplieron la profecía sin saberlo y sin saberlo cumplieron lo relacionado a la elección no canónica del Papa Francisco vamos a una pausa llegamos ya a la conclusión y cierre de la parte 2 del estudio bíblico profético sobre Satanás sentándose en el vértice de la iglesia estamos revisando algunas citas bíblicas que están asociadas con la elección no canónica de Bergoglio y con el cumplimiento de esta profecía que forma parte del tercer secreto de Fátima entonces está esta profecía importante que ya referimos antes que es la de Mateo 21 del 42 al 44 dijo Jesús no habéis leído nunca que está en las escrituras la piedra que desecharon los constructores esa ha venido a ser la piedra angular es el Señor que lo hizo es un prodijo en los ojos por eso os digo el reino de Dios será quitado y dado a la gente que rinda sus frutos y a quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos y a quien sobre quien ella cayere lo hará polvo los sumos sacerdotes y los fariseos oyendo sus palabras comprendieron que de ellos hablara veamos el análisis con respecto a la época de Jesús ya lo sabemos hagamos el análisis con respecto al tiempo presente al igual que los sumos sacerdotes y los fariseos los jefes de la actual falsa iglesia es decir los cardenales y los obispos que están en la falsa iglesia comprendieron que de ellos hablaba el tercer secreto de Fátima por eso tenían que hacer tanto esfuerzo para que nunca saliera publicado para que no fuera develado en parte porque su plan de poner un papa mazón quedaría expuesto pero en parte también porque comprendieron esta parte de la profecía que dice quien cayere sobre esta piedra se hará pedazos y aquel sobre quien era cayere le hará polvo por eso es que no pueden destruir al papa Benedicto XVI si lo van a asesinar por supuesto que va a ser un mártir pero hasta ahora por más que lo han intentado asesinar y envenenar no han podido y quien se golpee contra esa piedra quedará hecho polvo les da mucha rabia que no lo puedan aniquilar y que siga dentro del Vaticano pero no pueden hacer nada hasta que Dios no lo permita él no va a entregar su vida como mártir y el punto central es este ellos comprendieron desde el principio que el tercer secreto de Fátima hablaba sobre ellos es decir había que hacerle la guerra a este secreto de la Virgen María y termino pues ya con un par de citas unas del doctor de la iglesia San Roberto Belarmino que dice un papa que se manifieste hereje por el mismo hecho per se cesa de ser papa y cabeza así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la iglesia esta frase es conveniente darla sobre todo para aquellos que piensan que Francisco si es papa y que su elección fue canónica hemos demostrado que no es lo hemos demostrado inclusive con libros de amigos o de personas afines al papa Francisco pero aun cuando alguna persona quisiera descartar esas pruebas y aceptar o cerrarse en la afirmación de que Francisco es papa pues lo que nos dice San Roberto Belarmino es que por declararse hereje perdón por manifestarse como hereje ya deja de ser papa es más deja de ser cristiano piense que un poquito más adelante lo dice quien se manifiesta hereje no es ni siquiera cristiano como lo enseñaron Santos San Cipriano San Atanasio San Agustín San Jerónimo y otros por lo tanto el hereje manifiesto no puede ser papa claro ni siquiera es cristiano ni siquiera forma parte de la iglesia y esta última cita es de San Juan Pablo II en Fulda en Alemania en 1980 cuando le preguntaba el por qué no había sido publicado todavía el secreto él da una respuesta no la leo toda por su longitud pero dice así sin decir el secreto lo termina en parte diciendo dice si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán muchas áreas la tierra y que en un momento millones de personas perecerán verdaderamente la publicación de tal mensaje no es algo tanto de desear pues ya está diciendo de manera velada el papa Juan Pablo II que el mensaje incluye la inundación de parte de los continentes o de las costas por los mares y la mortandad de millones de personas o sea que el tercer secreto de Fátima además de incluir Satanás llegando al vértice de la iglesia incluye el castigo asociado a la gran apostasía y un castigo que es para todo el mundo y termina diciendo que debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas tales que demandarán de nosotros hasta la disposición a perder la vida o sea que nos está anunciando el tiempo de la persecución donde habrá muchos mártires y nosotros como soldados de Cristo por defender la verdad tenemos que estar dispuestos inclusive a dar la vida dice ¿cuántas veces la renovación de la iglesia no ha surgido de la sangre? pues esta vez no será de otra forma es decir que la renovación de la iglesia nuevamente se dará con derramamiento de sangre como lo dijo San Juan Pablo II y termino con esta lámina donde vuelvo a recomendar el libro Quinto Reino que afortunadamente y con la ayuda de Dios muy posiblemente salga publicado para la venta en Bogotá a partir de este mismo mes de marzo en Corporación Belén y aquí están resumidas también todos los estudios bíblicos proféticos que forman parte de esta serie titulada Ya llega nuestra liberación hasta luego de esta serie titulada de la iglesia exigencia del periódico Gracias.